Decíamos hace tiempo que queríamos hablar con él y finalmente hoy tenemos la chance, está enganchado el otro lado en la línea, creo que está en Córdoba. Es Patricio Fontanet, actual líder de Don Osvaldo, y para mí por siempre va a ser de Callejeros. Hola Patricio, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno. Yo también pienso que por siempre también voy a ser de Callejeros. Y sí, es así, la gente te tiene por ahí. Pero bueno, Don Osvaldo, estoy viendo impresionante lo que mueve en todas las provincias. La verdad es que está saliendo todo lindo y estamos disfrutando mucho. Y también siendo un proyecto que es la continuidad de lo que fue Callejeros, es como que lo disfrutamos más todavía. Ahora seguramente en un par de meses vamos a estar tocando lo que son los temas nuevos ya. Ajá. Y venimos tocando algunos temas nuevos, pero ya vamos a grabar el disco ahora en una semana empezamos a grabar. Ah, mirá, ¿dónde lo graban? ¿Acá o allá en Córdoba? En Capital, en Capital Cero. En Capital. Y bueno, así que ya teniendo esa posibilidad de seguir continuando con lo que veníamos haciendo y poder seguir tocando los temas de Callejeros, que son canciones que yo la verdad que amo, que disfruto mucho, que me apasiona interpretarlas. Me hace redescubrir frases o cambia por ahí la interpretación que uno pueda llegar a tener en distintos momentos de su vida. Es cosa que fueron escritas las últimas siete años. Claro. También está la necesidad de eso, de poder grabar. Claro. Nosotros estábamos por grabar cuando llegó la orden de detención y fuimos a Ezeiza. Y era el momento en el que íbamos a empezar a grabar el disco. Claro, me imagino. En el medio hubo otro proyecto, que era casi Justicia Social. Digo, ¿son cambios de nombre y nada más? ¿O hay más? Nosotros, nosotros casi Justicia Social, con los chicos que quedamos en la última formación de Callejeros, decidimos armar de vuelta la banda y seguir tocando. Ahí se forma casi Justicia Social y en el momento en que la armamos, yo les dije que yo tenía la intención de cambiar el nombre de la banda cuando saliera el disco, pasar a llamarnos Don Osvaldo y que el disco se llamara Casi Justicia Social. Ah. Pasó esto de las detenciones y entonces la decisión fue directamente cambiar el nombre a Don Osvaldo. El disco sí se va a llamar Casi Justicia Social, pero el cambio de nombre vino antes. Ok, ok. Digo, patro, ¿y cómo son estos días, estos meses ya, volviendo a la normalidad de andar en la ruta de la música, convocando audiencias importantes en distintos puntos de la Argentina y también con una causa que nunca termina de cerrarse, ¿no? Digo, es como una doble vida, supongo yo. Es un poco, sí, es intentar hacer tu vida y al mismo tiempo sentirte, no sería solamente cuestionado, o sea, es una clara, o sea, nos señalan claramente, sin ir más lejos, por ejemplo, el otro día cuando arrancaron las audiencias, al primero que se acusa por parte de la fiscalía es a mí, no a los funcionarios, por ejemplo. O sea, hay una, es clarísimo eso, que la idea es llevar todo para abajo y nunca para arriba, o sea, ahí hay una cuestión clara en todo esto. Entonces, bueno, la vía de uno va así, o sea, hay momentos en que lográs estabilizarte, yo hace tres años que estoy haciendo tratamiento psiquiátrico, entonces logré mejorar un poco a lo que estaba, un poco bastante, la verdad. Claro. Pero, pero bueno, hubo momentos en los que realmente, o sea, no es una cuestión de que se termine todo esto, porque esto no se va a terminar nunca en realidad, o sea, se va a terminar por ahí la causa, sí, la causa va a tener un fin, pero a los que nos tocó estar esa noche ahí y a los que nos tocó perder familia y a los que nos tocó vivir lo que vivimos, yo creo que no se ha terminado nunca. Yo creo que sí hay que tratar de construir y de modificar un poco las sensaciones como para sentirte un poco mejor y vivir tu vida y no sobrevivirla como la venimos sobreviviendo nosotros, porque realmente, o sea, la palabra sobreviviente no es solamente que hemos sobrevivido a la tragedia, también, o sea, nos ha costado lo que vino después. Claro. Hoy tuvimos cuestiones psicológicas en algunos casos, psiquiátricas en otros, que realmente se ha hecho cuesta arriba y bueno, en los últimos años yo por lo menos me tomé el trabajo de hacer lo que no hice en el 2005, que era hacer un tratamiento serio. Yo tenía que haber hablado con un psiquiatra en el 2005, tenía que haber hecho un tratamiento serio y no lo hice. Y eso tiene su secuela. Después llegó el 2007, 2008, 2009, hubo tres episodios que fueron de una desestabilización total, que terminó todo en el 2012 con la primera internación, que por suerte me internaron. Y después, bueno, vino la segunda internación y dentro de todo ese quilombo, que era la detención y todo eso, se pudo hacer un tratamiento, se continuó con el tratamiento en la cárcel, fui al programa Prisma de Seiza, que es también atendido por psicólogos y por psiquiatras, entonces pude continuar con el tratamiento y después cuando salí volví al tratamiento con mi psiquiatra, que es con la que había empezado en el sanatorio Morra en junio del 2012. Claro, vos sabés que... Que fue la que sigo hasta ahora. Sí, 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 yo me acuerdo de, digamos, ya pasaron 10 largos años, ¿no?, de aquella noche trágica. Sí. Y en el medio, vos antes de los tratamientos psiquiátricos, te vimos en programa de televisión defendiendo tu postura, que es lógico, y ahí se te veía, digamos, si bien venías de bailar, el peor baile que a uno se le puede ocurrir, quizás no nos alcanza la imaginación para tanto, a los que no estuvimos esa noche ahí. Digo, ¿por qué después vino el infierno psiquiátrico tuyo? Digo, ¿a qué lo atribuís? Digo, hoy cuando lo hablás con profesionales, te hablo del aspecto humano tuyo, ¿no? Sí, sí. Mirá, es por una de las cuestiones también con el tema de las notas. Yo trato, o sea, en esta instancia que nosotros estamos discutiendo penalmente una cuestión que para nosotros es muy importante y que para nosotros también hace lo que tiene que ver con lo que nosotros pensamos que tiene que ver con la justicia, que es que acusar a un músico por cuestiones que tienen que ver con un policía, con un bombero, con un inspector municipal, a nosotros nos parece vergonzoso. Pero bueno, en otro momento uno va discutiéndolo, como decías vos, después llega un momento que la resistencia se termina, porque te explota la cabeza básicamente. Claro. Porque la tristeza que te genera el remover la situación constantemente y todo eso, no te hace bien y al no estar haciendo un tratamiento serio, hace que en algún momento te pierdas. Yo por ahí, en este momento, no es que estoy súper fuerte, pero por lo menos estoy recuperándome de todo lo que me tocó vivir, fuera de que son cosas que quedaron más que nada para la intimidad de mi familia y de mi familia y mis amigos, de verme mal y ver que cada vez venía peor. Y fue por la decisión de un par de amigos, de mi hermano, de que me internaron y bueno, a partir de ahí empezó un trabajo serio como para tratar de salir de todo eso. Pero bueno, yo no sé cuánto dura un tratamiento psiquiátrico, logré por lo menos dejar de tomar la medicación en noviembre, que el pronóstico era que la medicación iba a ser de por vida, así que fue todo un logro de eso. Y ahora, bueno, obviamente, yo hago por ahí entrevistas y todo eso, la verdad que quedo bastante, bastante, bastante chocelota, pero bueno, yo tengo ánimo también de seguir debatiendo sobre lo que yo pienso, que es que soy inocente, y también seguir pidiendo justicia por los 194 chicos de fallección por la mañana. Para vos, ¿quiénes son los culpables de Cromañán? Digo, si vos tuvieras que, si fueras el juez de esta causa, que la debés conocer pormenorizadamente. Yo creo que se tendría que haber investigado más seriamente por el lado de las inspecciones y de la policía y de los bomberos de la Policía Federal. Hubo algunas condenas, se hizo algo, pero no se siguió para arriba en absoluto. Se cortó por lo primero, o sea, por los que agarraron, de hecho, creo que hay uno de los dos policías que quedan condenados que ni siquiera estaba trabajando en la comisaría ese año. O sea, fue como, fue raro eso también. O sea, no se siguió seriamente la investigación. Creo que en eso el que hizo mal las cosas fue juega de instrucción. Porque después al juicio, a los jueces, les llegan los imputados que les llegan. Así como se miraban entre ellos cuando escuchaban las declaraciones de los testigos de cuando fuimos a hablar nosotros, miraban como diciendo realmente, ¿qué haces acá? Pero bueno, así como pasó eso con nosotros, también podría haber pasado que por ahí fuera gente más vinculada a la cúpula de cada uno, o sea, tanto de la Policía Federal como del Gobierno de la Ciudad. O sea, el Ministerio del Interior sería el Gobierno de la Ciudad, que no ocurrió, no nos pasó. Pero se cortó por más fino y se intentó ir bien para abajo, o sea, más para abajo que la banda ya no hay. Bueno, Patricio, la verdad que queríamos charlar con vos. Obviamente son días de espera para ustedes, a ver qué es lo que finalmente resuelve la cámara. Acá nosotros, en todos estos años, siempre hemos programado la música de Gallegeros. Hay muchos fans de tu música, que siempre nos mandó mensajes. Entonces, yo soy de los que ha tomado partido, para mí la música no mata, yo coincido con un poco lo que ha sido la consigna de ustedes. Así que nada, como final, te pediría, si querés, mandar un saludo a los oyentes. Digo, justo me diga este año que está cumpliendo 15 años. Te doy los micrófonos para que hagas vos el cierre. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por permitirnos expresarnos, tanto a mi mujer como a mí. O sea, en el momento en que por ahí le diste la posibilidad de hablar a mi mujer, no era mucho lo que era la posibilidad. Ella salió a pelearla conmigo estando preso, estando en las peores situaciones de mi vida. Y la verdad que muchísimas gracias, muchísimas gracias por el espacio y muchísimas gracias por dejarnos compartir nuestras ideas. Bueno, estaremos atentos a cuando tengas el disco listo, a ver si lo podemos poner acá primero, dale. Buenísimo, muchísimas gracias. Chau, Patricio, saludos a Estefanía también, ¿eh? No, muchísimas gracias. 9 y 2 de la mañana, Patricio Fontanet, se los habíamos prometido. Bueno, finalmente llegó el momento. Gracias. Gracias.